seré tu dueño, seré tu dueño, cuando tú me entregues tu amor ya va a cumplirse mi sueño, ya va a calmarse mi dolor seré tu dueño, seré tu dueño, cuando tú me entregues tu amor ya va a cumplirse mi sueño, ya va a calmarse mi dolor ay mi Dios, mi mujer, al mirarte se dicen todos pero a más no poder, se tendrán que lamer los fogos porque pronto, mi bien, estaremos junto al altar donde nadie quemarse pueda, en la lámpara de tu mirar eres tan bella, eres tan bella, que en el campo no hay una flor al compararte con ella, no se desmaye de rubor eres tan bella, eres tan bella, que en el campo no hay una flor al compararte con ella, no se desmaye de rubor ay mi Dios, mi mujer, va a decir al mirarte el color como pudo nacer, en el mundo una luz tan pura y se va a derretir, al echarnos la bendición soberana de la ternura, en el trono de mi corazón cuando te miro, cuando te miro, llamarada de mi pasión sube a mi pecho un suspiro y a mi boca un beso de amor cuando te miro, cuando te miro, llamarada de mi pasión sube a mi pecho un suspiro y a mi boca un beso de amor ay mi Dios, mi mujer, al mirarte se dicen todos pero a más tu poder, se tendrán que lamerlos todos porque pronto, mi bien, estaremos frente a la etar donde nadie quemarse pueda, de la lámpara de tu mirar